Me he venido a hacer unas pruebas de diferentes smartphones para mi canal, para el canal de Urban Tecno y he decidido hacer una cosa, no sé si está bien hecha, no sé si es el momento, no sé si lo debería hacer no tenía filtro, con lo cual la imagen está viendo un poco rara, pero no pasa nada quería hablar un poco de la Nikon Z30, la nueva cámara que me he comprado la he comprado yo, con mi dinero, aquí Nikon no tiene nada que ver es cierto que me la iba a dejar, no había hablado con ellos, tengo buena relación con ellos, pero esta es mía he puesto yo el dinero encima de la mesa y me la he comprado lo cierto es que estoy muy contento, voy a traer varios vídeos sobre ella, también sobre el objetivo que estoy probando ahora que es el Viltrox 13mm, de hecho lo estoy aguantando directamente con la mano tengo el gorila poza ahí, pero no me apetece quería hacer un vlog, un poco para contar sensaciones y también para probar la cámara de cara al análisis que saldrá en unos días se va a oír muy mal, soy consciente, estoy grabando con un pequeño adaptador que tiene Small Rig para esta cámara muy similar al que tiene Sony para sus ZV en este caso Nikon la vende en algún país, desde su página oficial, como si fuera un producto específico de ellos aunque sea de Small Rig, que es una marca que suele hacer accesorios cajas, jaulas, bueno, todo ese tipo de cosas en este caso Z30 con el Viltrox 13mm F1.4 a 3.5 porque no he traído el filtro y bueno, no he podido grabar todo lo bien que me gustaría audio directo simplemente con el adaptador con el cortavientos para Small Rig que vais a ver ahora por aquí encima que os pondré algunos planos vamos a dar una vuelta, vamos a grabar alguna cosilla más y después nos ponemos con un Preguntas y Respuestas que acabo de lanzar ahora mismo en Instagram Bueno, antes de que el Preguntas y Respuestas ahora ya me he puesto el Grill a Pod, ya veis un plan un poquito más lejos y como me van a echar de aquí en 10 minutos que es ahora que cierra este parque lo cierto es que voy a contaros un poco por qué me he comprado esta cámara, ¿no? para probarla un poco más, verla y pues en otra situación o otro día pues contestar esas preguntas que me habéis hecho por Instagram y además también revisar todo y hacer unas primeras conclusiones, ¿no? como siempre hago cuando pruebo una cámara aunque en este caso, aunque sea mía pues también lo voy a hacer así lo primero, quería una segunda cámara que me permitiera grabar bien en 4K mi cámara antigua se quedaba simplemente en Full HD y para mí era un pequeño problema no porque creo que no se pueda aprovechar pero sí que necesitaba ese extra una cámara que tuviera un puntito más además de eso ahora estoy viajando bastante más desde el canal de Urban Tecno voy a bastantes eventos y mi cámara pues con un 24 con un 24-70 o llevar el 24-85 se hacía un poco grande con esto quería algo más compacto es cierto que el 13 es más grande de lo que yo esperaba, ¿vale? este 13 de Viltrox pero sí que por otro lado sigue siendo más pequeña que la Z6 además tiene mejor enfoque y algo que para mí era bastante importante y que necesitaba una cámara para momentos puntuales en los cuales quiero traeros tutoriales con doble cámara para que me grabe a mí para que grabe lo que yo estoy haciendo para que alguien me eche una mano entonces necesitaba una segunda cámara y quería justamente eso lo que es esta Z30 una cámara pequeña compacta con buen vídeo ya lo estáis viendo y además tuviera pantalla abatible para poder bloguear ¿vale? cámara de viajes 100% la mía no lo tiene entonces cuando me vais a hacer esto con mi cámara lo hago a ciegas a lo que salga aquí lo estoy viendo y además en este caso pues yo ya tenía Nikon con lo cual tengo Nikon igualar colores todo ese tipo de cosas mucho más sencillo utilizar objetivos todo mucho más fácil así que esa es la principal razón por la cual me he comprado esta Nikon Z30 llevo un par de semanas con ella ya he hecho algún viaje y tengo que decir que por ahora encantado con el objetivo de kit es muy pequeña y a diferencia de otras cámaras de este tamaño con sensor APS-C es muy cómoda en la mano mucho más que las opciones que hemos visto en Fuji en Sony en estos precios que rondan los 800 o 1000 euros bueno vamos a contestar a la primera pregunta Akin Rangel ¿vale? pregunta mi 11T Pro o Samsung Galaxy S20 Fan Edition para foto y vídeo la respuesta aquí es fácil ¿vale? Samsung sin ninguna duda el 11T Pro tiene muy buen sensor principal pero nada más el otro tiene mejor cámara delantera tiene mejor gradangular y tiene teleobjetivo específico mejor en vídeo además mejor estabilización una experiencia más completa bueno ya he revisado los planos del otro día vamos a poner la cámara en una situación difícil para contestar el resto de preguntas acabar el vlog y revisar todas las fotos los primeros vídeos para dar unas primeras impresiones vamos a ver que habéis preguntado en Instagram 5 sentidos pregunta ¿cuál es? ¿qué cámara recomiendas para alguien que empiece teniendo en cuenta que solo uso móvil? bueno lo primero es si necesitas una cámara ¿vale? eso para mí ahora mismo es fundamental y si crees que necesitas una cámara de verdad pues algo así una mirrorless compacta ya sea esta Z30 ya sea una ZV10 de Sony ya sea Canon tiene solo las M que yo las descartaría porque tenemos el problema de que no comparten montura con las R si Canon saca una R20 o algo así también sería una opción si no evidentemente apostaría por Z30 o por ZV10 que comparten montura con cámaras de más calidad y que te podrían valer para dar ese pequeño salto Valt me pregunta ¿teléfono preferido para viajar? bueno últimamente estoy viajando bastante con el iPhone 13 Pro o el iPhone 14 Pro no sería mi teléfono favorito pero sí que es cierto que hay una cosa que me gusta mucho que es hacer vídeo y cada vez más y para mí eso es un factor después siempre llevo algún teléfono Android que tenga carga muy rápida ¿vale? Motorola Edge 30 Ultra los últimos era mi GT2 Pro para que en 10 minutos pues si voy justo de batería solucionarlo Andrade me dice ¿cuál es tu top de app para editar fotomóvil? yo solo tengo una app para editar fotomóvil que es Lightroom ¿vale? os dejo por aquí arriba un vídeo para que le deis un vistazo es cierto que sí que he probado muchas es cierto que de vez en cuando también utilizo Snapseed para alguna cosa pero soy 100% Lightroom ¿qué habla por el monte? Xiaomi 12T Pro ¿qué tal? pues mira lo tengo aquí lo tengo en la mochila ahora mismo bueno me está costando enfocar pero con esta luz bastante bien la verdad lo tengo en el bolsillo ahora mismo estaba hablando de la Z30 lo tengo en el bolsillo ahora mismo me está gustando ¿vale? es una gama alta precio contenido para el procesador que tiene la cámara de 200 megapíxeles es cierto que para mí no es el móvil que yo compraría porque me gusta mucho la fotografía porque necesito un teleobjetivo y porque creo que ahí por esos precios quizás no es que haya nada mucho mucho mejor pero Samsung tiene alguna opción que puede ser un poquito más y por un poco más de precio nos vamos ya a cosas que sí que tienen en realidad muy buenas muy buenas cámaras estas fueron las primeras y vamos a ver qué más hay por aquí me preguntan por el Motorola X30 Ultra bueno me está gustando mucho un poco parecido a lo que decía ahora de Xiaomi pero con algunas cosas mejores creo yo con otras peores también es cierto hay que reconocerlo pero me gusta mucho más el software y para mí eso a día de hoy es bastante clave y otra vez mejor cámara para principiantes bueno no hay muchas cámaras no es tema de principiantes o no te diría otra vez lo mismo sin ningún tipo de duda una Nikon Z30 una Sony ZV10 siempre objetivos intercambiables ya creo que es algo a lo que tenemos que ir bueno y ahora ya he visto contestadas estas preguntas esta ronda rápida lo cierto es que vamos a hablar de unas pequeñas conclusiones de la Z30 me está gustando mucho exactamente igual que me gustó la Z50 exactamente igual que me gustó la ZTFC es el mismo sensor aquí tenemos una cámara más pequeña vale sobre todo que la Z50 la ZTFC también un poquito más compacta se nota y lo cierto es que me está gustando mucho el enfoque me parece muy bueno vale incluso en estas situaciones de hecho estoy a 1.8 no sé por qué vamos a ponerlo a 1.4 me equivoqué antes digamos que he venido aquí ¿no? mucho más complicado y con un ISO bastante más bajo me está gustando mucho el enfoque creo que Nikon al fin lo ha conseguido y en esta Z30 le ha dado el punto que ya teníamos en la ZFZ y en la Z50 lo ha mejorado vale y me parece que está muy muy bien conseguido me gustan mucho las transiciones me gusta mucho el efecto el sensor ya sabíamos que iba a funcionar muy bien en foto lo teníamos clarísimo es una de 500 vale una cámara profesional que costaba 2000 euros ese mismo sensor y parecía que en vídeo le estaba costando ya la Z50 me gustó la ZTFC me gustó más y aquí me parece que Nikon ha acertado por completo me gusta mucho la calidad es cierto que yo vengo de sensor más grande de full frame y noto mucho vale cuando utilizo los mismos objetivos que estoy más cerca con el recorte y también que funciona peor lo que es ISO saltos vale ahora mismo está a 6400 y seguramente pues por aquí se ve un poquito ese ruido le falta un poquito de rango dinámico porque no es el mejor sensor del mundo pero muy muy bien las fotografías también muy bien como siempre Nikon tienes que aprender a exponer vale Nikon hay que sobre exponer en foto para bajar un poquito las altas luces que es más cómodo que subir sombras pero en general muy bien me gusta el diseño mucho más pequeña mucho más compacta con el 1650 es increíble y en unos días vendrá el análisis completo me los contaré todo y también os diré todo lo que pienso de este Viltrox 13mm es 1.4 que creo que es una combinación muy buena de hecho en la review que hice del Apple Watch fue lo que usé los dos juntos y muy cómodo para grabar en una situación difícil cámara pequeña compacta realmente muy bien así que nada este ha sido el repaso a esta Z30 mis primeras impresiones este pequeño vlog este pequeño preguntas y respuestas espero que os haya gustado el vídeo no os olvidéis de darle like suscribiros y os dejo por aquí el vídeo de Lightroom también por si os parece interesante hasta pronto